Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvieron en las últimas horas a Francisco N. por su probable responsabilidad en el delito de pederastía cometido en agravio de un infante de identidad protegida por hechos ocurridos en Acapetagua. El imputado fue puesto a disposición de la jueza de control, quien definirá la situación jurídica en las próximas horas.